qué tal gente youtube cómo están el día de hoy vengo con lo que es la característica del nuevo samsung galaxy a 73 vamos con el intro y comenzamos galaxy a 73 qué característica traerá esta nueva propuesta de samsung sorprenderá con funciones premium este nuevo modelo de la serie a todos estos detalles más te lo contamos a continuación la pantalla procesador y batería del samsung galaxy a 73 samsung siempre ha añadido el efecto sorpresa en funciones premium heredadas de su dispositivo gama alta así que el samsung galaxy a 73 no planea que sea la excepción repasemos a algunos rumores y datos filtrados por ejemplo sabemos que el samsung galaxy a 73 podrá tener una pantalla amoled phd de 6.7 pulgadas con una tasa de freno de 120 heres si una enorme pantalla con una de las características que ya hemos visto como punto destacado en los móviles económicos de 2021 que apostaron por algunas funciones premium en cuanto a sus dimensiones se cree que tendrá unos 163.8 por 76 0 por 7 7.6 milímetros con un grosor de 193 milímetros un detalle a tener en cuenta es que el espesor considera el borde de las cámaras terceras que si bien no es tan llamativo como el samsung galaxy a 72 el modelo que ves en la imagen de arriba sobresale el resto del cuerpo del móvil y tal como sucede en el galaxy a 72 encontraremos el editor de huella debajo de la pantalla si pasamos el procesador los humores apuestan por el cual con star dragon 750g acompañado según algunas fuentes de diferentes configuraciones ya que podría ofrecer a ram de 6 a 8 gb y almacenamiento de 128 256 gb sin embargo puede que sólo veamos la combinación de 8 gb y 128 gb de ram y almacenamiento interno cuál será la propuesta en batería al parecer se apostaría por una batería de 5 miliamperes con 33 watts descarga rápida si tenemos en cuenta que tiene una enorme pantalla con una configuración exigente no podríamos esperar menos para que no perjudique la autonomía que puede brindar al usuario tal como parece que puede suceder con el samsung galaxy a 53 el a 73 no tendría puerto para ya de 3.5 milímetros y un dato no menor es que el samsung galaxy a 73 pasaría a tener protección ip68 una característica que sólo encontramos en su modelo de alta gama un detalle que parece repetirse con el samsung galaxy a 73 es que no tendrá versión 4b tal como también se ha filtrado con respecto al galaxy a 53 sólo habrá versión 5g vamos ahora con lo que es las cámaras de samsung galaxy a 73 con una posible sorpresa una de las filtraciones del samsung galaxy a 73 nos dejan ver su apartado fotográfico y si parece que tendrá cuatro cámaras en el módulo trasero tal como muestra el render que comparte el scope digital por el momento no hay detalles específicos sobre la configuración de cámaras que traerá esta nueva propuesta de samsung pero si se ha filtrado que el sensor principal será de 108 megapíxeles si esto se confirma sería un cambio interesante ya que se convertiría el primer modelo de gama media de samsung en apostar por los 108 megapíxeles por supuesto esto no significa que tenga el mismo sensor de 108 megapíxeles que vimos en el galaxy s21 volt puede que apueste por el isocel hm2 el sensor samsung de 108 megapíxeles que ya vimos en el modelo como xiaomi redmi no 10 pro sobre el resto de la configuración no hay detalles pero si sigue la propuesta del samsung galaxy a 72 veríamos una gran angular de 12 megapíxeles un macro de 5 megapíxeles y el objetivo de 3 megapíxeles por otro lado otro rumor que se ha mantenido con respecto a los samsung galaxy a es que se lancen en 2022 es que contará con el sistema de estabilización óptica dando un extra a sus cámaras así que tendríamos un apartado fotográfico con varias pinceladas de funciones premium bueno esto fue todo porque te ha gustado suscríbete y dale like para seguir creciendo mi canal y nos vemos en el próximo video